Preciosuras, buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ¿cuándo empezamos el vlog? Sí, empezamos el vlog. Es viernes. Os cuento mis hazañas, os cuento. Me levanté súper pronto por la mañana, a las 7 menos cuarto de la mañana, porque quería fregar y arreglar la casa. Y quería salir, pero al final no salí. No salí. Yo antes de las 9 de la mañana tenía toda la casa ya fregada, y todo. Pero no salí al final. Me iba a ir al bocadillo de Sardañola, pero digo, bueno, porque mañana me voy todo el día con mis hermanas. Y entonces digo, bueno, tengo que haceros un vídeo, o sea que luego me arreglaré, así un poquito, que sale un poquito más de centilla. Y, pues os grabaré un vídeo de complitas que hice ayer. Y os grabaré. Y digo, pues mira, estoy por aquí, estoy haciendo una lavadora. Os dije que la lavadora se me rompió, nos compramos una. Y ahora no atino yo mucho con lo, todavía con lo que es la... la... ¿Cómo se llama eso? Chao, aquí. Los programas, eso lo tengo ahí, lo estoy mirando. Hoy he puesto el eco, pero el eco dura dos horas y algo. Y... Y nada, precesuras. Que hoy no tenía ganas de cocinar. Para mí sola. Digo, yo, ¿qué me voy a hacer? No tenía nada preparado ni nada. Digo, pues sabéis que me he hecho un bocadillito de tortilla francesa que me apetecía un montón. ¿Vale? Así. Y eso es lo que voy a comer, porque digo, para mí sola, ¿qué me voy a hacer yo ahora? No. Digo, pues me hago un bocadillito de tortilla francesa. Y eso es lo que como. Aunque a veces sí que tengo cositas preparadas. A veces sí que tengo cositas preparadas, pero hoy es que no tenía nada. Ni ganas de hacerme tampoco nada. Además, te has dicho que me he levantado súper pronto. Pero súper pronto me he levantado. Me he sacado un yogur, lo dejo aquí. Súper pronto me he levantado. Muy pronto, precesuras. Muy pronto. Y... Eso, he estado por aquí, he estado haciendo las camas, bueno, las cosas, todas las cosas. Aspirando, he aspirado, estoy haciendo la lavadora. Y digo, bueno, pues nada, voy a sentar, voy a comer. Voy a comer. Y luego ya, Dios era. Dios era, Dios era. Luego ya te enteré la ropa, pero el día que hace tampoco no es muy... Uy, ya tengo el mocho ahí. Tengo el mocho ahí. Bueno, y me voy a tomar un poquito de... de esta bebida que es como... no sé cómo se llama... no sé cómo se llama el... bueno, esta bebida, es que no sé cómo se llama. Sabor cítrico. Es de la marca Free Wine. Y nada, ahora atenderé la lavadora y quiero ponerme a recoger la cocina, arreglar un poquito la cocina y lo voy a comer en el local. Por el momento me voy a comer un bocadillito. Luego ya se verá lo que pasa. Buenas tardes, mis preciosuras. Bueno, pues ya es lunes, seguimos con el vlog, porque este vlog viene de atrás, viene de días. Pero por una cosa u otra, pues no he podido grabar. Porque ayer tuve a mi hijo, a mi nuera, tuvieron aquí todo el día prácticamente, y entonces, yo no sé si me se ve bien. Sí, yo creo que sí, ¿no? Bueno, y la verdad que ayer no pude grabar todo el día, pero el sábado también me fui fuera todo el día con mis hermanas. Claro, tengo que aprovechar preciosuras, porque es que es cuando tengo libre. Y cuando tengo libre, pues es cuando yo puedo quedar con mi hijo, mi nuera, quedamos nosotros, luego quedo con mis hermanas. Bueno, pues varias cosas, porque yo durante aquí trabajo no puedo. Ya sabéis que trabajo fines de semana, festivos, todo. Días de cada día. Entonces, claro, cuando yo tengo un huequito, pues lo tengo que aprovechar al máximo para yo poder, pues quedar con todo el mundo. Y nada, y entonces ayer también fui al mercadillo por la mañana, fuimos mi hija y yo. Aproveché que mi hija está aquí también, este fin de semana ha venido, y entonces pues digo, pues vamos a quedar, vamos a ir para acá, para allá. Y ya el viernes si no trabajo, que no lo sé, porque yo de momento tengo martes, miércoles y jueves de trabajo, no me han dicho más. El viernes si no trabajo, me voy a ir con ella, ¿vale? Y no sé si os lo dije, que me quería hacer unos piercings por aquí. Tengo pensamiento de hacérmelo, ya también se quiere hacer uno, no sé si aquí o yo no sé dónde. Entonces, pues nada, si voy a Tarragona, que no lo sé, que no lo sé, porque lo mismo, trabajo tres días, que luego ya hasta el día 12 hay faena, ¿vale? Hay otra feria, que es el manga, y entonces a lo mejor, pues ya me hacen un empalme y trabajo hasta el día 12, que no lo sé, que esto es hablar por hablar, porque yo hasta que no me pongan el horario y vean lo que hay, no lo sé. De momento fijo tengo tres días, tengo martes, miércoles y jueves, y ya está, siete horas, que es lo que yo quiero, preciosuras. Y nada, he estado por aquí, he estado limpiando, he estado haciendo cositas, pero bueno, con la calma, preciosuras, con la calma, porque yo estoy cansada y necesito relax, necesito, he hecho dos vídeos también, claro, los estoy subiendo, uno lo he programado para mañana, mañana a las cuatro de la tarde, y el siguiente lo programaré mañana es martes, para el jueves o el viernes, ¿vale? Para que tengáis contenido en el canal. Luego estaba arreglando estas cadenitas, esta me la compré ayer, me parece que fue en el mercadillo, no sé si veis, en el mercadillo, pero me quedan largas, y entonces a mí largas no me gustan, y me las he cortado y me las he empalmado. Y esta que tenía aquí también, que tenía esta del osito, pues también me quedan muy largas y a mí no me gustan. Y entonces la he cortado, ¡ay, se ha caído! La he cortado y la he empalmado, pues se me ha caído el cosito de poner, bueno, ahora lo pongo, debe estar por aquí. Se ha caído el redondelito que se engancha, la de esto, se ha caído. Pero bueno, si no yo tengo más por ahí. No sé dónde ha caído. Bueno, pues nada. Bueno, la cuestión que la he cortado, porque la es muy larga, y entonces pues me la, la he empalmado con el cacharrito, pero nada, se ha caído, no sé. La cuestión, pues que una cosa y otra pues ha llevado a que yo no haga vídeos, ¿vale? Siempre pasa algo y yo no hago vídeos. Entonces ahora tengo un ratito al mediodía. Hoy ha hecho un día muy, 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 muy feo, muy feo, muy feo, muy feo. Ahora ya se ha clareado, está todo con sol y tal, ¿veis? Que me pega el sol. Bueno, pues, pues nada, preciosuras, pues eso que digo, ahora después de haber arreglado la cocina y todo eso, digo, pues nada, me voy a poner a grabaros un poquito y a seguir el blog, porque este blog va a ser el blog interminable, ¿eh? Va a ser el blog interminable. Y nada, ahora voy a tomar un ratito en el sofá de relax porque ya os digo que mañana empiezo a trabajar y entonces ya me tengo que poner las pilas 100%. Esto ya es la verdad que he descansado mucho, he hecho de todo, ¿vale? He hecho un poquito de todo, pero la verdad es que he descansado de todo, sobre todo descansar porque yo llevaba de atrás ya mucho acumulado y uno necesita un poquito de relax y de descanso y yo es lo que necesitaba. Bueno, os voy a dejar y luego de aquí un ratito volvemos. Luego también me he comprado unas tazas muy bonitas, ya la veréis en el vídeo y no sé si este vídeo lo subiré hoy o a lo mejor lo subo hoy. Si no lo subo hoy ya lo subiré para mañana para que tenga un poquito más de contenido, pero no lo sé, ya veremos, ya iremos subiendo y ya viendo cómo hacemos. Si subimos o no subimos, ¿vale? Entonces os dejo y luego volvemos. Preciosas horas. Me iba a bañar y digo, antes de bañarme les voy a enseñar el catálogo de Peco que lo cogí el otro día el sábado cuando fui a la tienda esta. Muchas sabéis la tienda que estoy hablando, otras a lo mejor no sabéis porque en vuestras comunidades no hay. ¿Vale? Es una tienda parecida, parecida al Primark. Tiene muchísimo menos cosas que el Primark, pero tiene cosas muy interesantes y baratitas de precio. Y esta es, a ver si pone la fecha, no pone. Bueno, pues voy a enseñar más o menos porque, bueno, hay cositas de niños o cañetes. Hay cositas de juguetitos y todo eso. Hay bastantes cosas y la verdad que están bien, algunas también de precio, otras no. A ver si va habiendo juguetitos. Y ya aquí cambiamos. Aquí ya os voy a enseñar un poquito así por encima. Hay cosas buenísimas, incluso para hacer regalos. A mí me gusta. Me gusta. Mira, cositas para las niñas, bolsitos, joyitas, mira. ¿Ves? Luego aquí hay un juego de cinco joyas, aquí. ¿Ves? Y vale dos cincuenta, está muy bien de precio. Luego un pijama, nueve euros. Con la diademita, esa dos euros. Vale, hay bastantes cositas. Luego, mirad, una taza con tapa. Mirad la taza, qué cosa más bonita. La casita esta, nueve euros, con luz, preciosa. Luego otra taza dos cincuenta. Hay tazas muy variadas, ¿eh? Luego estas zapatillas de oso y el pijamito de Papá Noel, siete euros. La verdad es que a mí me gusta y hay cositas que están, pues bien. Luego aquí hay calcetínitos de estos para andar por casa. Estos valen tres euros. Y la mantita esta, quince. Luego este pijama, que sale a doce, coleteros y zapatillitas para ir por casa a tres euros. Luego aquí también hay pijamitas a doce euros, calcetines de estos abrigaditos y zapatillas. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Luego mirad esta manta qué bonita, quince euros. Mirad qué bonita la manta esta. Luego aquí hay un juego de tres estrellas, varias partes. De tres estrellas a cinco euros, me parece que es. Dos tazas de cerámica a cinco euros, mirad qué bonitas. Esto es una caja, mirad. Luego hay una ambientadora a cuatro euros. y esta caja para hacer regalos y todo eso, dos cincuenta. Luego por aquí pues hay cajitas, cojines, mantitas, más tazas. Mirad la taza, esta es preciosa, sí, seguro, mirad qué bonita. Con su tapa y todo, preciosa. Preciosa. Luego por aquí pongo más mantitas, decoraciones navideñas. Por aquí más decoraciones navideñas. Estas hadas decorativas a siete euros. Esto parece que son velas, portabelas, velas grandes de esas a cinco euros que son baratas. Esto es, esta vela perfumada, a los gnomos. La vela son cinco euros, los gnomos son cinco euros también. Está muy, muy, muy bien. Mirad. Esperad que no me pase yo las páginas. Luego aquí salen cucharillas de estas que vienen con, mirad, estas así que valen cinco euros y vienen cinco unidades, no, cuatro unidades, perdón. Luego la taza y el platillo, cinco euros. Esto que es para hacer cócteles me parece. Estas dos tazas que son preciosas también cinco euros. Estas, bueno, son las mismas con otros diseños, son dos modelos diferentes. Buenísimas, a mí me encantan. Luego aquí dos tazas más por cinco euros. No, estas no. Estaba en la taza y en el plato seis euros, perdón. Luego esta taza de aquí con tapa. Luego estos vasos de aquí que es un juego de whisky diecisiete euros, mira qué bonito. Esto es para tapar el vino, cuatro euros. Estos son servilleteros, a cuatro euros también. Esto es para poner las cosas de Navidad, mirad qué bonito. Bonito, bonito para los cupcakes. Más tazas, el juego de tazas cinco euros. Esto es para hacer repostería. Está muy bien. Luego esto de aquí para el pan set de repostería. Dos tazas a cinco euros. Que las tazas son buenísimas. Yo es que soy una enamorada de las tazas, ya sabéis. Mirad esto también. Esto es un un avión de vino eléctrico. Esto es set para quesos, esto de aquí. Y esto es juego de tapones para el vino. Y esto de aquí son petacas de accesorio. Y ya está. Luego hay unas cajitas aquí muy monas. Más tazas con tapa. Son como tazas infusoras. Tazas infusoras. Cinco euros. Más tazas. La verdad que está muy bien. Y es así. La portada es así. Bueno, pero es cedera. Yo creo que el vídeo de hoy lo vamos a dejar aquí ya, porque llevo grabando me parece que desde el viernes. Grabé el viernes. No sé si el sábado grabé algo. Me parece que sí. Luego voy otro poquito. Entonces no quiero que se haga muy largo el vídeo porque si no es una locura. Os mando un besito muy fuerte para todas y para todos. Mañana seguimos grabando con otra cosa y nos vemos ya en el siguiente vídeo. Chao.